Música Entonces esa es la idea, así que si te sumas, feliz Va a quedar re lindo Si, sos muy generosa, así que mil gracias Como toda mujer Ahí va, ahí va Música Como toda mujer Tengo algo en común Soy celosa del hombre que amo Soy tan amante Caprichosa, rebelde y voraz Impetuosa, violenta y audaz Como toda mujer Como toda mujer A menudo me da Por callar injusticias y luego llorar en silencio O explotar por alguna idiotez Verme mal de cabeza a los pies Como toda mujer Somos la misma piel Como toda mujer Yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere Como toda mujer me emociona Una flor en que quiero mil cosas Como toda mujer Como todas Como toda mujer Soy la guerra y la paz Soy la guerra y la paz Si ocupar mi lugar No permito que nadie me engañe A tropiezos me hice coraje No soy frota prohibida de nadie Como toda mujer Como aquella Como aquella Como toda mujer Como toda mujer Desconfiada Desconfiada Sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere Como toda mujer Como toda mujer Como toda mujer Me emociona Como toda mujer Como aquella Y usted Como toda mujer 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 Que le diga 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 ¡Gracias!